Rancho Grupero Si la llegan a ver No lo piensen dos veces Ella debe saber Que su ausencia me duele Que daría media vida Por volver a empezar Lo que ella pidiera Lo daría sin dudar Díganle que está equivocada Si piensa que son fantasías Su ausencia me llena de miedo Amarla es melancolía Díganle que está equivocada Si piensa que son tonterías Su adiós me sigue doliendo Su amor no fue flor de un día Si la llegan a ver A quien tanto yo quiero A quien tanto yo quiero Quedaría media vida Por volver a empezar Lo que ella pidiera Lo daría sin dudar Díganle que está equivocada Díganle que está equivocada Si piensa que está equivocada Si piensa que son tonterías Su adiós me sigue doliendo Su adiós me sigue doliendo Su amor no fue flor de un día Su adiós me sigue doliendo Díganle que está equivocada